Saludos gente, Streetway Félix Y de nuevo, estoy aquí en el medio de la acción En la calle San Sebastián Estaré grabando un buen video Pero en esto, estoy en el mismo medio Pueden ver la bandera Esta es la calle San Sebastián Y acá, a mi espalda Está la escuela Abraham Lincoln Ahí donde termina o comienza la calle San Sebastián Y esto está lleno de gente, miren Y aquí es el ground zero De aquí que va a comenzar la parada de unos minutos Voy en camino a la calle San Sebastián Frente al colegio ¿Cómo se llama el presidente este? Abraham Lincoln Frente al colegio Abraham Lincoln No ¿Qué? Encontré ahí donde va Se le da el comienzo a las fiestas de la calle San Sebastián Este año se celebra el 50 aniversario De las fiestas del viaje aquí de San Sebastián Y también Con esta fiesta También se celebra la iniciación De los 500 años De nuestra ciudad capital De los 500 años de la ciudad de San Juan Así que hay doble fiesta Ya ustedes saben que había una controversia Debido a los terremotos Pueden ver Estamos rodeados de edificios muy antiguos Y aquí esto se llena A millón Y hay miedo de que haya Hay un temblor Y que las personas queden atrapadas aquí Pero yo creo que Una ayudita Y aquí es el comienzo De la parada de la calle San Sebastián Esta es la escuela Abraham Lincoln Como había dicho Aquí están los cabezudos Entenderme por aquí Calcha de alta Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos La estatua San Sebastián El hombre Las flechas San Sebastián La ciudad de 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 San Sebastián ¡Gracias! ¡Para que tú lo sepas! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos cabezudos aquí son los fundadores de la calle San Sebastián la señora aquí y el señor Ricardo Alegría y la señora Valladares, ¿verdad? ¡Eso! ¡Comenzamos! ¡Ahora es que se volvó! ¡Deja la penteja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 me hice de río ah 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 qué bonita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buy Bajato! Aquí llevo el grupo ahora, nos apacharran ¡Vacilando! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias aSK! ¡How you doing man? ¡How you doing man? ¡Excellent! How you doing? ¡Guepa! ¡Epa! no no todavía no se ha acabado bien algo más que la gente alta de aquí ¡Epa! 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 ¡Adrás! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Vepa! ¡Ya pa' acá! ¡WETAN RICOOO! ¡Ey! ¡Uepa! ¡Ey! 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 y bueno se acabó esto por ahora por el momento vamos hacia la plaza pero primero voy a dar una bien fría en este lugar aquí hay que rellenar y pero ya movemos también hay que votar la camilla no hay una y 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 el comienzo estuvo en el mismo momento que comenzaron que comenzó la parada que se cortó la cinta hizo un terremoto de 4.7 creo que fue en ese preciso momento y yo dije esto no suena bien pero mira la pasaba muy bien la temperatura bajó no había tanto calor como en otras ocasiones y ahora fue que cayó un aguacerazo pero hay muchas personas ya se están yendo porque mañana es viernes y el trabajo para muchos pero hay muchos que están llegando y que y 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 Pero nada, esto está lleno de turistas hasta aquí hoy, había un crucero ahí, no sé si ya se fue. Estoy pasando aquí, estoy llegando al concepto. Estoy aquí en la salsa, me estoy dando una cerveza con un amigo mío, un viejo amigo mío, que me encontré aquí hoy en la plaza, estaba sentado ahí, solito. Vamos a una fría, vamos a una fría, a ti te. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres? Lo beben. Salud. Salud gente, no, no es el carnaval de Venecia, perdonen. Es el festival de la calle San Sebastián, aquí en Puerto Rico. Mira, la pasamos de maravilla. Tú sabes que hubo una controversia bien grande respecto a las fiestas de la calle San Sebastián, si se celebraban o no, y la alcaldesa decía que sí, la gobernadora decía que no, y se volvió toda una política, un meollo, porque hay que los terremotos en el sur, y que, qué sé yo, y que Trump no mandó chavos, y bueno, revoluó ahí. Y no querían hacer las fiestas, pero mira, mucha gente se iba a afectar por eso, porque eso se planifica durante el año. Y iban a haber muchos vendedores, músicos y todo, que están contando con ese dinerito adicional, y no, si se casaban las fiestas, pues se quedaban con los terremotos, y se quedaban pelados. Lo mejor le dirán, mira, hay que seguir, nosotros latinos, nosotros la inventamos siempre, para mal tiempo, buena cara. Y así lo hicimos. Estuvimos allí presentes, la pasamos muy bien, tembló la tierra en el mismo momento que iba a comenzar la fiesta, allí mismo se hablaba. Pero aquí hicimos nosotros, superalo, gente, superalo, lo superamos, y estuvimos allí, y eso fue, pam, 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 fiestón, 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 fiestón. Buenas cervezas, buenas comidas, buenas frituras, todo lo que es malo para tu salud, lo teníamos allí, y la pasamos muy bien. Así que, en el próximo año, vayan a la fiesta, pase un ratito bien, no tienen que borracharse, ni pecar, ni ser nada malo. Pero, después de todo, la fiesta es por un santo San Sebastián, de la flecha. Así, como siempre les digo, mira, suscríbase a mi canal, compartan mis videos, denle en like, denle en dislike, si no les gustó, comenten ahí abajo, comenten, díganme en algo. Y déjenme saber que están ahí, que están viendo mis videos, y les agradezco mucho el tiempo que me dan cuando ven mis videos, y yo espero que aprendan algunas cosas que ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta, mira, yo tengo personas de todos lados, de México, de Uruguay, que me han escrito, me han preguntado, me han dicho, mira, Feli, que cuando vaya a este lugar, ¿qué puedo esperar? ¿O dónde ir? ¿Qué ver? Y yo les contesto, y están muy felices, están muy agradecidas. Así que, si ustedes van a viajar para algún lugar, y ustedes ven un video, que yo estuve en ese lugar, con gusto, mira, yo viví fuera de Puerto Rico por muchos años, y viví en muchos países, ¿no? Yo no soy turista, yo soy viajero, y yo, me inmerso dentro de las culturas, y con la gente, las comidas, y todo, y me gusta vivir, y pasar el buen rato, no importa donde sea. Así que, por ahora me despido, desde aquí, del Duque de Nahuabo, chao. ¡Suscríbete al canal!